Con la participación de varias mujeres de los diversos departamentos del país se desarrolló en Managua el tercer foro internacional de la economía familiar mujeres indígenas con el fin que puedan impulsar sus economías desde sus comunidades permitiendo abrir espacio y sobre todo oportunidades para el desarrollo integral con este foro se busca que las mujeres se empoderen aún más en la nación y que puedan desarrollar estrategias que también puedan ser parte del plan del país Este encuentro viene siendo para nosotras como mujeres indígenas Matagalpa no solamente un reconocimiento por todo el trabajo que hemos venido haciendo desde hace ya 10 años de emprendimiento en el área del café sino también un espacio donde podemos encontrarnos con otras mujeres emprendedoras de otro departamento que tienen otro conocimiento, otra sabiduría y que vienen hoy a compartir en este espacio Al iniciar este foro un grupo de mujeres indígenas de la cooperativa Donancitlali de Matagalpa realizaron un ritual de los mismos que practicaban los ancestros de la nación Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Antenor Peña Solano Crónica TN8 Con imágenes de la cooperativa Donancitlali de Matagalpa